Una vez más, La Encerrona con Ender Evento Nos venimos con el tercer capítulo de la tercera temporada Para los que pensaban que íbamos a seguir con este peo y tal Claro que seguimos, lo que pasa es que coño, a veces hacen falta vacaciones Exacto, como lo dice por aquí el DJ Carlos Betancourt y ando con el DJ Tavo Roja Hoy tenemos un invitado súper especial aquí en La Encerrona Es un talento de aquí de Aragua, es un chavo, brother, para que tú veas que aquí en Venezuela Si se puede, por aquí tenemos al hermano... C19, bro C19 Este pana es talento regional de aquí de esta Aragua Hoy seguimos aquí en la bella ciudad Pueblo de Maracay Dando unos pequeños giros con el pana C19 Ese es su nombre artístico, tu nombre de pilares, hermano? Carlos Durán, bro Andamos con el pana Carlos Durán Su nombre artístico, C19 Lo pueden seguir en las redes sociales como? C19TS y Carlos Durán por Facebook, que es mi página de Facebook, C19 C19 Soltadito, aquí es fluido, aquí es fluido y relajado En este momento estamos pasando por aquí, por donde están los tipos, los que se visten de verde Y por aquí por la... Sí, no, son tíos míos No, no, Tusti, está viejo pues Están estos sujetos por aquí pendientes, que es el tráfico de Maracay Echense agua Mira, escúchame Ya, 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 ya Ustedes saben que a mí se me olvidan pura la vaina Pues... No, marico, pero es que no me identifico y se han de C19 Mira, C19, eh Mira, te voy a llamar por tu nombre de pila, ok? Y ya todos saben que C19 en redes sociales y como artista Carlos, mira, cuéntanos de ti Ah, no, un segundo, un segundo, por favor Venimos como en el momento de los patrocinantes Rialto Express, Autolabar Rialto Express por el lado del vehículo Y las catirias de la calle 15 también Al ladito de las catirias de la calle 15 tenemos a Drupi, que se encarga del sonido del vehículo Esta sonrisa, esta sonrisa se la debo a Salvador Faría Creando sonrisas, no? Es que eso no, creando sonrisas También por aquí quiero mandar un pequeño saludo a otros patrocinantes Al pana de la tienda Planet, del CCS que está en la avenida Bolívar Ese que está diciendo los nombres, porque el CCS no nos da ni agua Al pana de la tienda Planet si le sale su saludo Que fue por el patrocinio de las botas y todo eso Escúchenme, posibles patrocinantes, estamos buscando patrocinantes Los artistas necesitan patrocinantes Yo que humildemente apoyo a todos estos panes También necesitan patrocinantes por ahí Si alguien quiere patrocinarme, cuatro cauchos, veinte, ciento ochenta y cinco, sesenta Se los sabría agradecer de corazón y publicitariamente entre mis ciento noventa mil seguidores En mis distintas redes sociales Y unas calcomanillas de la empresa Venimos con el pana Carlos de 19, hablando de ti Háblame de ti hermano, de fondo creo que está sonando un tema que es tuyo Si, ese tema que está sonando por ahí es un single que sacamos hace poco que se llama Easy 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 se llama Easy Yo empiezo en esto de la movida urbana o el rap, trap, en eso del dos mil doce Bueno, quizás antes, influenciado por mi papá Ok, ¿tu papá estaba en la música? No, pero si escuchaba estos ritmos pues, ese tipo de ritmo americano Ok Y yo de ahí pa'lante agarré esa fiebre y bueno, aquí estoy Eso, eso, o sea, viene en tu sangre hermano, viene en tu sangre Cuéntame hermano, o sea, ¿cuántos temas tienes tú? Este tema ya está en YouTube, para que lo busquen en el canal oficial de este pana El canal oficial de este pana, ¿cuál es? C19 Y el tema se titula Easy Este es Easy Y también tenemos el que estamos promocionando en este momento Que se llama Un Flow, que tiene video oficial Ok Claro, ahí venimos promocionando Pero para que ustedes venían Disculpe, me interrumpa Disculpe, me interrumpa Lo que pasa es que yo le quiero hablar a la gente que está fuera de Venezuela Que dicen que es que Venezuela no se puede este pana Tiene un tema en el aire, tiene un video oficial que está soltando en este momento Por ejemplo, Venezuela está pasando un mal momento De repente administrativo, por no decir otra vaina Para no caer en políticas, en estupideces Pero aquí chamos ¿Qué edad tienes tú, Carlos? 17 17 años, hermano, mira En pie de lucha por Venezuela Es lo único que voy a decir, lo voy a cortar En pie de lucha por Venezuela Así, con esta actitud, este pana de los 25 Ya tiene que estar montado en las mejores tarifas de Venezuela De Latinoamérica y del mundo Humildemente Y sin perder la humildad Porque dije que a todos los que voy a montar aquí en este carro Este programa va a quedar de recuerdo Para toda la vida De que no se les olvide de dónde vienen A dónde están y para dónde van Y quiénes te apoyaron desde cero Y quiénes te apoyaron desde cero Por supuesto Porque hay mucha gente que después Que ve un poquitico de nivelo Ve un poquitico de platica Se le olvida de dónde viene Negativo, hermano, eso no es así Espero que este pana, Carlos Veo actitud en ti, hermano Espero que nunca me caigas en eso El pana C19 Recuerda seguirlo en sus redes sociales Como C19 Marico, ¿el C19 o si? Se me da un rayito C-19 Pero no Pero en las redes sociales Salgo como C19 Sin la raya C19 TS Les voy a explicar cómo es la vaina por aquí Por aquí abajo Para mis amigas La que siempre está presente Está por aquí abajo Les voy a explicar lo siguiente Por aquí por la... Ay, y que no es Ivana hoy Hoy no vino Ivana Escúchenme Este... Las redes sociales están por aquí por la parte de abajo Por aquí la del pana C19 En todas las redes sociales Por aquí las mías Personales En Instagram Arroba Endereventos Y en Facebook Arroba Endereventos Y por aquí... Y por aquí la de estos chavos Pues la del público que vino invitado Y que... Esto no viene invitado nada Esto viene un fafarandulia Tenemos a... Gustavo Rojas DJ Carlos Betancourt DJ Piso Carlos Betancourt DJ Piso De igual manera por aquí por la parte de abajo Todas esas amiguitas que están pendientes de donar Esa bulbita Tienen que estar activas en las redes sociales Para que le escriban directo a estos hermanos Les voy a hablar claro Miren por ahí se vienen otra vez Los de las rumbas Vamos a tener... Ey, este panda nos vamos a invitar a poner A cantar uno de las rumbas Para que todas estén activas Para que estén pendientes con los flyers Y la vaina Cuando publiquen Como que vean el panda así Si no hay uno de los flyers La que se la quiera donar Se le ponen a venir para la rumbita Y listo Eso, eso Van a ver entradas gratis Van a ver entradas gratis Sesiones de fotos gratis Van a ver un poco de vainas gratis Van a ver hasta pipi gratis En esas rumbas Para que se activen Ajá Pero... Pero no es para ustedes Es para ella Amiga Es para ti No vale, es para ti amiga Yo sé que tú Tú que deseas estar De parte de la de Pin Records Aquí está Te podemos bautizar Podemos meter todo lo que... Ya, todo, todo, todo Lo podemos meter dentro de ti Tranquila Información mal pensada Información Tiempo en la música Imagina que tienes 5 años La influencia por tu padre Que escuchaba estos géneros musicales Hablamos de tus dos temas Que tienes El tema que tienes en el aire Y el promocional que tienes Con video oficial Eso es correcto Pero también tengo muchísimos más temas En Youtube Pues en mi canal hay más de... Más de 5 temas En los que tengo Victory con... Luigi Scuiterri Que es un chamo Que también le está metiendo durísimo A la movida aquí en Maracay Ok Unos... Unos muchachos del grupo SNG Ok Excelente Si he escuchado bastante su padre La mayoría de mis... De mis temas son solos pues Tengo solo 5 Tú eres solista Yo soy solista Ok O sea, te has tirado tus efectes Con la gente aquí En apoyo comerciales publicitarios Perfecto Eso es bueno hermano, eso es bueno Porque mira Muchas veces uno no sabe de repente De dónde vienen las bendiciones Yo te voy a contar una experiencia propia Una vez yo no quise trabajar con una persona Y no... O sea, no quise apoyar el proyecto JC Yo sé que tú sigues viendo esto Y ya tú sabes quién eres en este momento Yo no quise apoyar tu proyecto en ese momento Tal vez porque de repente Yo era una persona muy incrédula Y también era una persona muy cerrada en el mercado Oye, en este momento Osuna es una de las personas Que está partiendo aquí Venezuela y Latinoamérica Pero bueno, como te digo Por eso que te digo No desprecies nunca la oportunidad de quien venga Por eso que yo ahora... Ahora, como se dice Uno tiene derecho a cambiar Uno tiene derecho a cambiar Y bueno... Y seguimos en pie de lucha Por eso tenemos a todas estas personas aquí Los que presentamos aquí en Encerrona Yo aquí no quiero artistas pesados Yo aquí no quiero artistas reconocidos Yo no quiero ni... Ni al Chi Ni a la N Ni al Don O Ni al Dadiquen No quiero... Yo no quiero ninguna de esa gente aquí hermano O sea, realmente ¿Sabes por qué? Porque esa gente No apoya mi campaña O sea, apoya mi campaña Apoya a quien te conoce No apoyes a quien no sabe que tú existes Así de sencillo O sea, yo apoyo aquí a este pana Que este pana es aquí de Maracay Este pana sé que va a poner a baile mi ciudad Este pana sé que se va a poner a baile con esta vaina No hacemos nada No hacemos realmente nada Apoyando gente de afuera Sigue contigo hermano Sigue contigo Porque me estoy robando el show yo Tienes que hablarle Este... Eso... Vengo en esto metido ya desde hace rato Eh... Venimos cantando en varias... Varios sitios Ya hemos estado... Hace poco estuvimos por ahí Por uno... Un canal No creo que lo pueda nombrar Si, si Puedes nombrar los canales Este... Estuve por TBS Presentándome en una... Un programa que se llama... Algo más que el parándula Un saludo a la panita Estefan Fatone La más bella de ti Si, si Si Este... Y hemos estado... Siempre trabajando pues Nunca... Nunca nos hemos detenido Eh... Visuales por montones que venimos por sacar El 19 de noviembre sale el promocional del álbum Invaluable Que también viene a romper la calle como... Como se debe Con ritmos... Que inimaginables Y antes... No antes... Hechos como se deben aquí en Venezuela pues Eh... Venimos con Danzal Pop Venimos con Boom Baton Venimos con muchos Ah no no... Pero tu vienes con un... Totalmente distinto Vienes con un concepto distinto Te felicito de verdad hermano Si De verdad... Quiero ser sincero No revisé mucho tu material Mi productora Mi equipo de trabajo Revisaron Me dijeron Si Ender El chavo está bien Llenas las expectativas Pero no revisé Pero me estoy dando cuenta que tu eres más O sea... Tienes un poquitico más de mercado O sea... Quieres trabajar un mercado totalmente amplio Si, no... Yo no estoy enfocado en quedarme aquí Trabajando un ritmo como te dije hace rato Under Yo estoy dispuesto a... A comercializarme Ok... Yo llegué acá Yo llegué a la música sin buscar dinero pues Pero ahora que estamos aquí Sabemos que está el dinero Entonces por qué no ir por él Y... Eso, eso... Y no es solamente dinero Sino que estamos por un reconocimiento Y un... Mérito, ¿sabes? O sea... Marico... Todos queremos billetes Yo quiero mi oro Yo sí quiero mi oro Yo sí quiero mi oro Yo sí quiero la plata Yo sí quiero billetes Pero... Pero la vocación papi... Mérito... Mérito... O sea... También queremos mérito pues Claro... Es impresionante que... Que se reconozca todo Que se reconozca todo Lo que se está haciendo Porque de verdad El talento nacional Aquí no está siendo apoyado Como debe ser Yo soy uno de los pioneros Tratando de que aquí Que todos estos panas Que están en crecimiento Mas no en nacimiento Porque este pana tiene 5, 7, 8 temas En sus redes sociales O sea... Para los que no saben Hacer un tema en Venezuela Cuesta platica Y cuesta dedicación Dedicación, tiempo y dinero Por eso le pido A todas esas personas Que apoyan al talento internacional Que también le den un poquito de apoyo Al talento nacional Porque los chamos Aquí en este país Le están echando... Pichón ¿Cómo se dice en español? ¿Echándole bolas? ¿Cómo que se dice? Ah, le están echando pichón O sea, no le están echando bolas Mentiras, le están echando bolas Este... Bueno, pero por ahí va la huevona Ustedes saben como es la vaina aquí conmigo Ustedes saben que Yo estoy medio friki ¿Saben que de pana Que yo... Yo... Yo te meto un día despegado Y no sé si de repente es por la vaina Por los cigarros Para los papás Que se la pasan haciendo mal Los comentarios de mi programa Jefe Le he dado un consejo Yo tengo 36 Le he dado un consejo Si usted es un frustrado Y usted no puede usar gore No puede usar zarcillo No hable de los demás jefe Relájese y sujétese Relájese y sujétese Eh... Carlos Dame... Tus influencias musicales O sea, me dijiste que A tu papá le gustan estos ritmos Pero dame... Dame tus influencias ¿Quién? ¿Cuál es el artista por el cual Tú tienes una guía en este momento? No, bueno Desde los... En los inicios No me vas a creer Pero de los inicios del rap Así... Lo que yo he escuchado Era que si... Oricas Oricas Eh... Venimos con... Nada, escuché Venezuela Subterránea Guerrilla Seca A pesar de que ya Cuando yo empecé a escuchar eso Ya eran viejos pues Oricas a los cubanos A los cubanos A los cubanos Y todo ese tema Nada, de ahí pa'lante pues Este... Tres Dueños Guerrilla Seca Miles de... De... Tú sabes... Tú sabes cuál es la canción Que me gusta más de Tres Dueños Yo no fui a nada comercial Y le dije Fama y dinero Quiero fama y dinero Fama y dinero Quiero fama y dinero Yo cuando escuché ese tema Yo sentí un feeling tan arrecho Que yo dije Dios mío O sea que estoy haciendo mal Yo vengo otra vida Yo también sube encauchado pues Yo vengo otra vida Pero ese día entendí Cuando escuché ese tema Que dije Verga hermano O sea si se puede Me entiendes Si se puede Esto es un mensaje directo Para los que se la quieren comer también Yo escuché una de las canciones Que a mí más me gustó De Tres Dueños Fue una que se llama Cabernícola 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 Este tema también es tuyo Estás tomando el fondo Sí Ok Este tema es el promocional del álbum Que te estaba comentando Que se llama Invaluables Hermano Sería mucho pedir de repente Que lo cantaras un poquitico Y que de repente se escuche un poquitico más No bueno dale pues Vamos a esperar que llegue el chanteo Y te canto el chanteo ¿Te parece? Bueno hermano Hey Quiero que entiendas Este espacio hermano Y la encerrona Es tuyo hermano Carlos Así Ya yo saco Yo saco todo mi tiempo Para poder dar Prestar ese apoyo Dar, prestar Yo necesito por favor Un curso de oratoria Tienes un coña madre Yo hablo como yo quiero A ver que se me salga Tú no me quieres no Marico Marico Ahora sí Marico Creo que escupí la cámara Bueno Lo que pasé es que bueno Tienes que hay Mira Ahí viene el chanteo Para cantarte ese pedazo ahí Esto es lo que viene El promocional del álbum Invaluable Ok Que viene con video oficial Lo más seguro El 19 de noviembre Espero que me envíes Para ayudarte con la policía Claro que sí A la edad que tenemos Nos quedamos con las ganas No dejes pa' mañana Lo que pudiste hacer hoy Sigues siendo una dama A pesar que no me amas Pero vuelves y llamas Piensas en este boy Hoy Las ganas no nos faltan Y espero que no veas esto como un crimen Matamos el deseo Y a tu novio lo pusimos de detective Antes del día del juicio Te recordaré todo Que son bellos fines Y te diré enojido Que hacerte feliz Para todo lo que yo vi Excelente hermano Excelente Me gusta tu estilo hermano ¿Sabes por qué te digo que hay nivel? Porque no es más de lo mismo Nosotros Estos chamos son parte de mi equipo de trabajo Aparte de ser artistas es el sello Estos panes que les hay que traer Son parte de mi equipo de trabajo Y han tenido la oportunidad De compartir conmigo Lo que ha sido el talento De muchos chamos como tú hermano Y realmente ellos no saben dónde hay talento Así de sencillo En ese sitio donde vas tú hermano Hemos sentado a muchas personas Y les pido disculpas ¿Verdad? Que son programas de repente Que nos hemos lanzado Porque son chamos que de repente No son ni siquiera constantes En lo que es la publicidad De que mira tú en tal sitio O sea no son constantes Con ellos mismos Y yo no puedo luchar por otra persona Pues o sea En un versículo de la Biblia Yo leí la Biblia también alguna vez Dios dijo Marico yo leí la Biblia ¿No le leí? ¿No le leí? Marico dice Biblia Marico dice Biblia Marico dice Biblia Si leíste algo ya lo leíste No leí Claro dice Biblia Si le leí Ven que todos hemos leído la Biblia Chao Mira dice mentira Vale mentira mentira Yo soy burde cristiano Yo creo en Dios Yo sé que está Cristo como mi Salvador Y creo en Dios sobre todas las cosas Pero el Beta dice el siguiente Dios dijo Ayúdate que yo te ayudaré Y eso es una realidad Que todos debemos tener De calle Ok La ayuda Siempre hay personas Que están Que están activos con uno Para ayudar Pero Pero como digo La pelea Empieza por uno también Ok Debemos mantenernos fijos Y fieles en eso Hermano Carlos No sé que más quieres hablar O sea el tiempo es tuyo Miles de proyectos en mente Diferentes ritmos Que como te dije Quiero implementar Quiero Seguir Seguir metiéndole a esto Porque ya son varios Varios años Metido en esta vuelta Y ya es hora pues Hermano tu momento Tu momento viene El problema Yo digo que Muchos artistas en este momento Ha costado como de repente un poquito Tomar un pelo más el mercado Es por las situaciones Que estamos viviendo en el país Que son Que son Casos O sea son casos Ajenos a nosotros Motivos de distracción Exacto para el público Pero ya Venezuela Está abriendo la mente El público en eso No está abriendo la mente Y estamos viviendo con una perspectiva distinta La situación de este país Aquí lo que tenemos Es que seguirle echando bola Más nada Indiferentemente Trabaja a diario Pártete el lomo Para que seas alguien Ese es el consejo Que yo le doy a todos los artistas Que pasan por aquí Por nuestras manos Te digo hermano Echele bola Duro No se detenga Una campaña Que va dedicada A lo que son Las amistades Porque muchas veces Las amistades No apoyan Muchas veces Las amistades No apoyan Las amistades dicen No ese es el Pana No ese es el vecino Recuerden que cuando el vecino se pegue Ustedes van a querer entradas gratis Van a querer se montar en el Homer del Pana Van a querer se montar en el Rubicon Van a querer coger las mujeres Que el de Van a querer estar en los hasters Van a querer estar en todo Hermano Si usted no apoya desde cero Es como dije yo En mi mesa comerán Los que conmigo pasaron hambre Así de sencillito Yo vi mucha gente que En las buenas Comieron de mi Y estuvieron ahí Tragándome las bolas Todo el tiempo Pero cuando tuve en las malas Cuando me tocó comer pan con mortadella Un poco de mesa Yo no vi ninguno diciéndome Ender hermano y tal Ese es el consejo que le doy a usted Como artista Porque el camino artístico musical Es un camino muy rudo hermano Es un camino muy rudo Pero no difícil de vencer Ay es así Es así ¿Cuáles son tus proyecciones papi El próximo año? Proyecciones para el próximo año Proyecciones para el próximo año Lo primero es Empezar a Después que ya yo saque este álbum Que lo voy a sacar para cerrar el año No pienso sacar más álbumes Dentro de un tiempo Porque sabemos que esto es lo de los álbumes No está todavía ahorita No está en la No está como quedando la talla ahorita Entonces venimos con muchos singles Con videos Videos y buscar picturing Bueno Para Excelente Para En la unión está la fuerza Siempre he dicho En la unión está la fuerza Nosotros siempre hemos buscado O sea porque Es algo que yo siempre he dicho Que ser artista no es nada más cantar Parate al frente de un micrófono y cantar Sino que Tienes que cuidarte de una imagen Tienes que tener un equipo de trabajo Que esté detrás de ti Y pendiente de lo que tú vas a hacer Pendiente de lo que vas a subir Y pendiente de los movimientos que tú haces Porque las redes Tenemos un monstruo Que son las redes ahorita Que es algo que te domina todo Pues que es lo que mueve al mundo En realidad aparte del dinero Exacto Y bueno este Venimos Nos sentamos como equipo de trabajo Y quedamos Y quedamos a sacar muchos singles Y hemos buscado la unión de muchos artistas Por ahora A nivel nacional Aquí en Aragua Regional está bien hermano Está bien En los que están a tu nivel Buscar la unión Próximamente Tengo por ahí una entrevista en la UBA El 15 de noviembre Y toques por ahora No tenemos party por ahora Sería cuestión de que Por ahora me confirmen los muchachos Pero no tenemos nada por ahí seguro En el quiectro oficialmente Me voy a comprometer con este pana De decirle que cuando tengamos una Cuando comencemos con las fiestas profondos Te vamos a invitar a un toque Mándonos las fiestas profondos Vas a tener toda tu publicidad En tu flyer Publicidad en todas las redes sociales Y en cada una de las personas Asistentes al evento Vas a tener tu pauta publicitaria O sea un compromiso que yo sumo contigo En la que me salgo de eventos Pum te llevo un evento de eso Por lo menos para que sueltes Aunque sea tu tema promocional Y te deje conocer un poquito más allí Con el pequeño público Que nos sigue también a nosotros Claro que si bro Con gusto asistiré Exacto Bueno este por ahí yo tengo un temita Que se llama Easy Que creo que es ese que está sonando ahorita Que ese es un tema que había un grupito por ahí Yo fui a un evento Fui con los muchachos de los audiovisuales A... Estábamos tocando... Mentira Yo no fui a tocar Era... Había un evento Y entonces estaban... Se montaron unos chomitos a cantar y tal Entonces yo en ese momento Me dejaron la cámara Para que la suscribiera un rato Y... Se acerca un chavo Y me dice que le tomaron una foto Pero con una arrogancia ultra mega loca Y el chavo que yo en mi vida lo había visto Eso es lo que sobra aquí Eso es lo que sobra aquí Una arrogancia Una arrogancia De que yo soy tal Y yo soy tal Y ah ok Y tu eres Entonces... El chavo me empieza a hablar De que no Que yo tengo... Yo he grabado con... No se donde Entonces... Después que yo me alejo Se le acerco a otro panito Y le dice Mira mano Tu sabes que... Ese pana con el que tú le estabas Como con él Me dueño Y tal Y tal Este es el problema aquí papi Por eso yo siempre he dicho Al otro día bueno Tenía el Facebook pulpe El mensaje del pana Que... Mano Para grabar y tal Mano Para que me des un chance En el estudio bro Un saludo a ese pana Que no creyó en él No que te eches agua Sino que Tienes que a veces entender Que con humildad Se compra el mundo Es decir El dinero compra bien Pero la humildad Lo compra todo Es así La humildad Es la llave De las puertas De todo el mundo Y se lo digo yo Por experiencia propia Nuevamente les voy a decir Andamos dando vueltas Por aquí Por el bello centro De la ciudad pueblo Para acá Y donde compartimos con todas Estas personas que están viendo aquí Parte de la entrevista O sea Nuevamente digo Las redes sociales de este pana Que son C19TS Facebook Carlos Durán Y en la página de Facebook Y en la página de Facebook Que es C19 El video Ah esto lo tengo que recalcar Que el video de Un flow El outfit Me lo patrocinó Inker Blitz Es una marca De acá de Maracay Que está súper dura Los pueden buscar Tienen ropa brutal Eh Tienen gorras Tienen suéter Pueden buscarlo Y Vamos a asilarse Todo lo que tienen Esos panitas Estamos abiertos A cualquier sello discográfico O Disquera Que esté pendiente De nuestra chamba Y Estamos activos Es raro Que alguna marca Y lo voy a decir públicamente Es raro Porque aquí nadie le gusta patrocinar Ni siquiera O sea la gente aquí se gasta 300 mil bolos mensuales El cigarro Es una casa de cigarros diaria Que son 10 bolos Pero aquí de repente Vamos a apoyar este pan Que en el momento que él se pegue Porque se tiene que pegar Cuando la persona es constante Se vamos a colocar Las redes sociales De Inket Blitz Inket Blitz Inket Blitz Lo vamos a colocar Mi inglés es malo Para que te dé claro No, no, eso no es inglés Ese es el apellido Del dueño de la empresa Blitz Pero eso es como gringo Vale En el nivel Lima En el nivel Lima Inket Si significa entintado Ok Pero Blitz es el apellido del pana Ok Por aquí hermano Van a estar tus redes sociales De verdad Sin conocerte hermano Te felicito viejo Y puedes contar aquí Con cualquier apoyo De parte de la De producciones de eventos Lo que necesitas Porque coño Sé que Lo duro que es Apoyar a una persona Pero hacer ese gesto Desinteresado Sabiendo que el chamo Están haciendo Y que debe cumplir Ciertos requisitos Para llegar A donde él desea llegar Pero tú Estás creyendo en él Tus redes sociales van a estar por aquí Por la parte de abajo hermano Y tu logo La franela La franela del video Era Inke Y la gorra Si era Norsay Pero también me la entregó él Porque él también trabaja en conjunto con él Ok Excelente Un saludo a los paneles de Norsay también Que también vamos a colocar Los redes sociales por aquí abajo Porque de verdad Se merecen también este apoyo De tu parte Y de nuestra parte Por el apoyo que están prestando Lo que es la música Aquí venezolana Hermano Si quieres decir algo más No bueno Que te digo Que esos chamitos Que están pendientes De también meterse en la vuelta Que nadie Que nunca dejen Que nadie les diga que no Eso es lo único Que nadie Nadie a ellos Le puede poner un obstáculo De decirles que no pueden O que Porque yo empecé también Con un micrófono De computadora O sea yo tengo mi estudio de grabación Ah bueno ¿Eh? ¿Para qué tú ves? Y no fue O sea no fue algo Todo 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 tiene un inicio pues Y los inicios no son Como tú te los esperas Nunca son como tú te los esperas No son como salen en las películas tampoco Que Quiero Quiero hacer una pequeña cita aquí De todos los padres Que sus hijos quieran cantar Apóyenlos Yo prefiero que mi hijo Porte un micrófono En vez de un arma de fuego Así que Quiero que todos esos padres O todos esos chamos Que están viendo aquí el programa Le digan a sus padres Ya desde tu parte Yo creo que esto fue todo Sí Bueno Ok Mi persona Ender Eventos En Facebook Ender Lima En Instagram C19ts Facebook Carlos Durán C19 la página Yo les voy a dar una recomendación Antes de irme Ustedes saben cuáles son los mejores monchis de Maracay Los mejores monchis Me los brinda a mí La gente de Pinky Donuts Maracay Pink en Instagram Pinky Donuts MCI Lo pueden buscar aquí Igualito va hasta aquí en las redes sociales Hoy me quedaron mal porque me dijeron que íbamos a tener aquí unas donas Pero no llegué a tiempo Estaba fuera de Maracay Vine a buscar a este pana Y no llegué a tiempo a pasar por la distribuidora que está ubicada en la avenida Los Cedros Temple Music La gente de Temple Music está activa Todos esos pana raperos, traperos, reggaetoneros Todos los géneros que quieran hacer También pueden visitar el estudio del pana que es Temple Music Temple Music Este... Yo creo que no hay más nada que decir Esto fue La Encerrona con Ender Eventos Tercer capítulo de la tercera temporada Bah!